Un saludo fraternal de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala en la Semana de los Profesionales del Laboratorio Clínico. La principal responsabilidad del químico biólogo en Guatemala es la conducción y aseguramiento de la calidad de los análisis clínicos de laboratorio, así como la implementación de las últimas tecnologías para brindar un diagnóstico oportuno de las enfermedades emergentes, infecciosas, crónicas y las enfermedades que son características de nuestra población. Para proporcionar un servicio con altos estándares de calidad a la población, el químico biólogo requiere demostrar liderazgo y conocimiento de las tecnologías de punta para que las pruebas actualizadas estén fácilmente disponibles a la población. La normativa internacional nos exige la acreditación y por lo tanto la implementación y cumplimiento de las políticas de aseguramiento de la calidad. Según el Decreto Ley 130 y 85 de la República de Guatemala, los laboratorios clínicos dedicados al análisis de muestras biológicas deben estar bajo la responsabilidad exclusiva de químicos biológicos. El laboratorio clínico biológico entre trabajadores profesionales en un contacto y deben enfocarse principalmente en las personas. Para ello, el laboratorio clínico debe despeñar sus posiciones y el resto en la jornada de la clase creatalética. Dentro de las tres fases los laboratorios clínicos deben incluir las buenas fuertes de la oportunidad de mostrar las políticas clínicas y cumplir dentro de su profesionalidad miembros debidamente capacitados que implementan sobre todo los conocimientos en la gestión de calidad. El liderazgo y sólida trayectoria con formación actualizada le otorga al químico biólogo la capacidad de coordinar, liderar y orientar a su equipo de trabajo, que se convertirán en personal clave en salud, atendiendo de esta manera las necesidades de la población con altos estándares de calidad. El criterio del químico biólogo es importante en la validación de resultados de laboratorio al verificar el cumplimiento del control de calidad de las diferentes fases analíticas, criterio que se adquiere con el estudio y la experiencia profesional. Como químicos biólogos tenemos los conocimientos, las bases y oportunidades para poder ejercer en diferentes campos como la clínica, industria de alimentos, farmacéuticas y muchas otras. Sin embargo, es bien importante la educación continua y actualización profesional para poder conocer estas oportunidades y así poder aprovecharlas. Además, un químico biólogo puede optar por establecer una carrera en la academia como profesor o bien como investigador. en la investigación trabajará en laboratorios clínicos de investigación para estudiar los diversos problemas de salud o evaluar nuevas iniciativas en beneficio siempre de nuestra población. Me permito enviar un saludo a todos los profesionales de laboratorio clínico, al personal de apoyo de la pandemia. Por su encomiable e intensa labor en el día a día ante todo en estos tiempos de pandemia. Música 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 Música